Tenemos que ser lo suficientemente honestos en reconocer que hay un problema de inseguridad ciudadana, aunque los estudios de victimología han mostrado que un 80% del panameño no ha sido víctima. Sin embargo, ese 80% tiene un medio por todas las causas multifactoriales de una inseguridad que ha remontado. No es un hecho aislado, es un problema que causa ese temor exponencial que vive la ciudadanía. Este es un problema de salud pública y tal como tal requiere una atención inmediata a una situación que si no se ataca de inmediato puede escalar a estadios similares a otros países de la región. El tema empieza por señalar que se dice en las redes que no hay plan de seguridad y eso no es correcto. ¿En qué se parece el COVID-19 con la criminalidad? Que como virus que son, mutan y se transforman. Y esto implica que en el caso particular de las ciencias hay que atajar o enfrentar el virus con esos cambios. Nos encontramos, por ejemplo, el Delta, que es el que como escaló o mutó. Así mismo pasa con la criminalidad. La criminalidad, y no lo digo yo, las ciencias criminológicas, así lo dicen, los sociólogos indican que se transforma. No era antes lo que se vivía, por ejemplo, en mi época, a lo que se está viviendo hoy día. Nos encontramos con un actor perverso, que es el sicario, que ha adquirido una connotación de tal suerte que hoy por hoy se constituye una amenaza al ciudadano decente.